Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, soy Pach66 y estamos en un nuevo vídeo de Paper Mario, de Origami King Vamos a continuar en el Monte Bellavista, que ahora ya tenemos el poder de la papel elemental de tierra, que lo conseguimos en el capítulo anterior derrotándola, que era de Origami Y ahora tenemos el poder que Olivia, que... joder, que descubrimos que no es tan inútil como parecía, ¿no? Entonces, venga, vamos ya directamente a usar el poder papel elemental, que nos quedamos aquí, y a ver qué pasa, a ver qué hace Olivia para subirnos allá arriba Ahí está Olivia convirtiéndose, vale, lo podemos omitir, vamos a verlo por última vez, y después ya lo omitimos todas las veces que se convierta Pero es que está bastante guapo, se convierte ahí en la tortuguita, bueno, tortuguita, es una tortuga de la hostia, ¿eh? Madre mía Olivia, madre mía Olivia, de verdad va a bailar siempre que la llame, tío Bueno, por lo menos consigue bajar eso Vale, ahí está, vale, nos baja el... parece como un faro esto, algo, ¿no? A ver qué nos encontramos aquí Vale, 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 va a haber que subir... bueno, va a ser como... como... como una mazmorra Como una mazmorra del juego Mira qué tamaño tienen esos champiñones Y un plátano así podría dar de comer a un pueblo entero Una pena que tan solo sean dibujos, ¿verdad? Espero que no te hayas hecho mucho... bueno, Olivia, de verdad Eso tiene que ser uno de los agujeros más grandes que hemos visto hasta ahora Puff, me da a mí que va a necesitar un montón de confeti Pues vamos a echarlo A ver si nos llega todo lo que tenemos Vale, ahí está Vale, ¿qué hay en el suelo? Vaya, lo has conseguido, has arreglado el agujero Espera, pero si es la cara de Oli, vale, la cara de su hermano La verdad es que el dibujo está muy bien Quien lo haya hecho ha captado perfectamente la esencia de mi hermano Supongo que tiene la misma autoría que el plátano y los champiñones Un momento, acabo de atar cabos Quien haya dibujado esto debe conocer a mi hermano, seguro Si no, no podría haber captado su esencia de ese modo Vale, Olivia, ok A ver, a ver, a ver qué hay por aquí ¿Qué es eso? Oh, eran Toad Hostia, no lo sabía, eh Vale, aquí hay otro Ah, vale, hay que tirar Ahí No, si sigues tirando me vas a rasgar Tiene que haber otra forma de sacarme de aquí Bueno, pues irá llamando al ascensor, ¿no? Me imagino, ahí está Vale, vamos a... Ah, no tengo confeti Vale, ¿eso es un Toad? Sí, ahí está Qué divertido ¿Me puedes volver a doblar? Por favor, quiero repetir Un poco masoquista ese Toad Vale, voy a ir a buscar confeti porque no tengo Ah, ¿no puedo salir? No puedo salir Me parece que vamos a estar encerrados un rato Bueno, tendremos que buscar la forma de llegar a la cima de la torre Vale, no tengo confeti, eh Ah, vale, me meto por el ascensor, a ver Vale, voy a tener que ir por el ascensor Eh, igual no es un buen momento Pero hay algo que siempre he querido hacer en un ascensor ¿Olivia? ¿Qué quieres hacer? ¡Olivia! Modo sepso activado de Olivia Eh, ¿qué hace? Segunda planta, bolsos de... Bueno, Olivia, de verdad Eres un poco tonta, eh Olivia es un poco tonta Ya lo sabíamos, pero lo acabamos de confirmar Tercera planta, vidigletas, colchones, ropa de gala, lácteo Bueno, venga, Olivia ¿Qué tal se me da? De pequeña quería ser... Quería ser... An... 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 Censorista Pero luego automatizaron todo Todos los ascensores Y se me ha quedado la espinita clavada para siempre Creo que todavía quedan ascensoristas en algunos hoteles Pero ya no es lo mismo Espero que no te importe que haga de ascensorista cuando bajemos Bueno, Olivia Mientras no me mol... Ahí está el boss Ahí está el boss Ya sé lo que es el boss, eh Hay que ver Esos palos de madera Intentan dejarnos atrapados Podrían habernos hecho bastante pupa Vale Estimados... Bueno, venga, Olivia Tío, ya Vale Damos este Y este Vale Ascensor va Bueno, si me dais confeti Yo me quedo contento, eh Planta baja Sueños rotos Protagonistas aplastados Y ropa deportiva Vale Estamos en la planta baja Vale, bueno Hay pelea obligatoria Yo creo Para que te den confeti Así que vamos a luchar contra estos Vale Son bastantes, eh Ahí nos dan confeti Perfecto Vale Ahí se arregla Vale, aquí Me da que vamos a estar Escasitos de confeti En este... En este... Es que va a ser como una mazmorra Por así decirlo Vamos a tener que ir Escalando Y... Y nos va a pasar eso Que vamos a estar Escasitos de confeti Vale, vamos a ir por aquí Vale ¿Veis? Por ejemplo Aquí ya no tengo confeti Para avanzar Pero hay algo pintado ahí Oh no Tampoco podemos usar Esta escalera Si dudo que tenga suficiente confeti Para repararlas ¿Qué hacemos? ¿Crees que podemos encontrar por aquí Todo el confeti que necesitamos? Hola Esto No he podido evitar Oír vuestra conversación Y creo que puedo ayudaros Ha sucedido algo horrible En mi restaurante Ay Ni siquiera puedo decirlo En voz alta Soy el cocinero jefe Pero no puedo volver al trabajo En esta situación Podéis ayudarme Si os ocupáis del problema Antes de que se me... De que se entere la prensa Os recompensaré Ah, ¿puedes comer? Ah, y me recupero vida Bueno, vale Perfecto Vale, hay algo ahí Un toad Vale Vale Esta es la cocina Vale, aquí hay otro toad Ordenar no significa Meterlo todo a presión En un cajón Ah, vale Si hago así Puedo subir por aquí Por aquí Por aquí Y esto Otro toad, ¿no? Vale, perfecto Gracias por desdoblarme ¿Sabes lo que peso ahora mismo? ¿Cómo? ¿De una zanahoria? No sé qué dijo Lo que pasa es que... Ah, puedo unir por aquí Perfecto Aquí hay otro toad Nada, ¿no? Aquí tampoco Esto no lo puedo abrir Sí Vale, a ver qué hay aquí Ahora nos dan confeti Ah, no ¿Qué hay que hacer? Son como ratas A ver Coño Vale, pues no nos dan mucho confeti Que digamos, eh Falta uno, creo Ah, vale Si me tiran... Mira cuántos hay aquí Coño Y yo buscando por la cocina Como un retrasado Aquí están Coño Ha quedado todo destrozado Parece que han celebrado una boda Eh... Has conseguido acabar con la plaga Ahora solo queda limpiarlo todo bien Pero... De eso ya me encargo yo Vale, perfecto Toma, espero que disfrutéis de este confeti Amigo, ahí está Ahí está Ahí está Vale, vamos a subir Vale Vale No podemos pasar Cerrada Y no parece que se vaya a abrir empujando ¿Cómo vamos a llegar a lo más alto? Si no podemos pasar por aquí Otro de los palos de colores Vale, cuidado ¡Uh! Vale Vale, creo que tengo que hacer ¿Esto lo puedo romper? Martillo no sirve Vale, tengo que darme aquí, creo Y que choquen estos, ¿no? Ah, vale, ahora Ahí está Bien, Olivia No pasa nada Olivia, no pasa nada Vale, un corazoncito aquí Perfecto Cuidado Cuidado ¡Cuidado! ¡Fijadme! Puto Boss este de mierda Vale, este es Boss Boss Porque Claro, la La papel elemental de tierra La tortuga Era Boss Pero porque era mala Por culpa del origami Pero este es Boss Boss De verdad Cuidado Mario Cuidado, cuidado Vale Vale, ya podemos ir ¡No! ¡Mario! ¡Mario! Ahí está Vale, perfecto Vale, llegamos arriba Vale, ok Y vamos a seguir subiendo A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué hay aquí? A ver, ¿qué hay aquí? Ahí está el final de la serpentina El carrete tiene cara de mi hermano Justo en el centro Querrá que todo el mundo sepa Que ha sido cosa suya ¿Crees que podremos quitarlo de ahí? Salta debajo para darle un golpe A ver qué pasa Vamos allá Ah, pues no No pasa nada Vaya, no puede saltar más alto Oh, nos salvó Libia, chicos Nos acaba de salvar la vida Uf, por poco no lo contamos Esto no pinta nada bien Casi se borro del mapa Qué pena haber fallado Ahí viene Ya sabía lo que era yo el Boss Es como una caja de lápices De colores Ahí está El artillero virtuoso Lápices de colores Estoy harto de los incultos Que no aprecian mi arte Seguro que ni has oído hablar de mí A saber cuándo fue la última vez Que pisaste un museo Pero al menos me conocerás Por ser el cabecilla De las huestes de papelería ¿No? Más te vale aprenderte mi nombre Lápices de colores Pero puedes llamarme Docelores Y soy tan amable Que te doy una lección gratuita De historia del arte Yo soy arte Y vosotros seréis historia Yo no puedo con esta gente Tan elitista El arte es para otro mundo Es para todo el mundo Además has dicho que te llamas Doce ¿Qué? ¿Loros? Con todo lo que hablas Te va a quien hay pintado Hostia Olivia eh Oh si Eso si que es gracioso A partir de ahora te llamaré loro Supongo que mi hermano Te ha enviado para detenernos ¿No? Pues tienes razón No hemos oído hablar De un loro como tú Pero aquí tú has oído hablar de Mario Todo el mundo ha oído hablar de él Es fuerte Valiente Tiene un bigote muy característico Y te va a dar una buena lección ¿Verdad que sí Mario? Chicos Vamos Contra el primer boss oficial De Paper Mario O de Origami King A ver que pasa A ver que pasa aquí Contemplad mi arsenal artístico Una docena de lápices de colores Para dejaros skinny pintados Vale Eh bueno Es lo mismo que lo de la papel elemental El sistema de combate Vale Si caemos ahí nos da Objetivos fijados Parece que este círculo mágico no funciona Se estará tomando un descanso Y esa casilla donde pone on Eh Ni que fuera un interruptor Un momento Quizás sea justo eso Podemos servirnos para activar algo Vale 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 Entonces Vale listo Cogemos la carta Evita las casillas que están en el punto de mira Ponte detrás de la caja Y golpea la tapa La tapa con el martillo Vale Perfecto Es a donde vamos Hacemos así Activamos la La casilla mágica Perfecto Y le vamos a pegar Como Eh Han podido fallar así mis misiles Pero si son infalibles Seguro que los objetivos estaban mal fijados Vale Vamos a dar con el martillo brillante ¿No? Me imagino Vamos Va Perfecto Vale Le quitamos cuatro solamente Vaya mierda No Me han cerrado la tapa Y no se puede detener la cuenta atrás Ah Vale Y se hace daño Oh Buenísima Estupendo Los misiles le han estallado dentro Parece que la boca es su punto débil Vale Perfecto 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 Chicos Vale Perfecto Vamos Por aquí Por ahí Cogemos el cofre Vale Abremos el cofre Que nos da muchas cositas Y voy a usar La flor de fuego Que tenemos cinco Venga Vamos Vamos Mario Revientalo Cuatro Ocho Vale Vale Dieciséis Bueno Bien Vale Vale Bloqueo Vale Nos quita once con bloqueo Nos quita once con bloqueo Cuidado Voy a hacer así Aunque me Nada Nada Mierda Fallé Fallé Ah Mierda Vale Voy a bloquear Vale Ahora Nos va a quitar mucha vida Ahora Dos Buah Vale Estoy bloqueando todas Pero Vale Jueve fatal este turno Jueve fatal este turno Vale Ahí Cogemos vida Perfecto Y ahí estamos Ahí estamos Y vamos Con el martillo Brillante Vamos ahí Vale Le vamos a quitar mucha vida Porque se va a disparar dentro Ahí está Vale Cuatro Y ahora se dispara dentro Perfecto Vale Está a mitad de vida ya Está a mitad de vida Venga vamos Abrimos el cofre Que nos da cositas Y vamos ahí Vamos a reventarlo ahora Voy a poner la flor de fuego Ah no Vale Esto es de Vale Brazos de espera Le vamos a dar mucha Mucha Un golpe Un golpe tocho ahora Agarrar Cerrar Y ahora Ah Que mierda Vale Hay que cerrarlo Cuando tenga Vale Estoy retrasado Bueno no pasa nada No pasa nada Y no bloquee Bueno da igual Da igual Vamos Ahí está Ahí está Vale Ahora sí Y ahora Martillo brillante Vamos Mario Destrózalo Vamos Vale Seis Y El se quita doce Creo Uy Perfecto Perfecto Venga vamos Nos curamos Cogemos la pista A ver que nos dicen Cuando se le acaben los misiles Ataca al interior del estuche Pero no te acerques mucho Ahí está Y ahora Flor de fuego Atacamos Vamos Mario Cuatro Ocho Doce Y dieciséis Perfecto Y esta vez me aseguraré De que captas El concepto estético Prepárate para mi ciclón arcoiris ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hace? Eh No entiendo nada Vale Ahora Creo que lo matamos Creo que lo matamos Chicos Creo que lo matamos Brazos despegables Agarrar Cerrar Qué cabrón Tío No puedo Uh Nos va a quitar mucha vida ahora Buah 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 Vale Mario aguanta Buf Qué putada Tío Va a tener siempre el ciclón ahora Joder Vale No puedo cerrarlo ahora Entonces Vale Cogemos vida Más vida Y voy a usar La flor de fuego A ver A ver cuánto lo quitamos Cuatro 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 Nada Nos va a atacar otra vez No lo vamos a matar Otro champiñón de fuego Y lo matamos Pero cuidado Tenemos que curarnos Por si acaso Creo que ahora sí Creo que ahora sí Flor de fuego Vamos Muérete Muérete Vamos Cuatro Ocho No va a morir Se queda uno Tío Se queda nada Se queda nada No me lo creo Se queda nada Chicos 19 19 PS Vale Ahora sí que sí Si lo rozamos Lo matamos Tiene que ser ahora Tiene que ser ahora Voy a usar el martillo Ya para que se rompa No lo puedo usar ¿Por qué? Ah Tengo dos Ah vale Tengo dos golpes Ahí está Chicos Ahí está Y quitamos 13 Con el martillo Ahí está Ganamos al boss Ganamos al primer boss Chicos Jefe derrotado No puede ser Me ha derrotado Un indigno Adalit De esa horrible Cultura popular Yo soy el arte De verdad El arte debe ser Impaciente Impactante Perdón Ahí está Ahora sí que ganamos Al primer boss Oficial Del juego Y desenrollamos La serpentina roja En teoría ¿No? Para nos da Aquí para desenrollarla Ahí está Ahí está Rompemos el símbolo Del hermano de Olivia Y Y Hacemos la magia Chicos Hacemos la magia Ahí está Primera serpentina Quitada Primera serpentina Quitada Quitamos la serpentina Roja Del castillo De Peach Serpentina Roja Eliminada ¿Y qué nos dan? Vale Un millón de confeti Nos van a dar ¿No? Te cabe más confeti Vale, vale Nos amplían La bolsa Del confeti Bueno chicos Por ahora Seguimos Dejando por aquí Que ya conseguimos Desenillar la primera Serpentina roja Y subiendo En este teleférico Llegamos al monte Aquel Que veis de fondo Que es así como rojizo Que tiene la serpentina azul Así que como siempre Si habéis llegado hasta aquí Dejad un pedazo de like En la descripción Y sin más Nos vemos en el siguiente Chao